La jurisdicción sanitaria número uno en coordinación con el gobierno capitalino lleva a cabo campañas de descacharización con el fin de evitar la proliferación del mosco que transmite el dengue que en caso de no ser atendido de manera pronta pudiera convertirse en un mal mortal. Sí, soy el doctor Eric Durán, director del Cáceres Guanajuato. Qué bueno que tome alto caso este tema. Realmente es muy importante evitarse conciencia en toda la población que realmente podamos quitar todos los reservorios. Aquí es una labor multidisciplinaria que estamos trabajando en conjunto con Presidencia para poder darle una buena atención a la población. Aquí es muy importante quitar sobre todo las larvas, los reservorios de larvas que podamos tener en el municipio porque con las novelizaciones no es suficiente. Tenemos que quitar todos nuestros riesgos de nuestras propias casas. Entonces es muy importante sacar todos los cacharros, objetos, botellas de plástico, contenidos que pudieran guardar agua, que pudieran tener reservorios de bovecillos que nos pueden dar larvas de mosco, de la EDS-Egypti para poderlo controlar. Entonces le hacemos la invitación a toda la población que pueda sacar estos cacharros. No queremos que saquen cosas basura, sino simplemente reservorios de agua que pudieran poner en riesgo la salud de la población. Las novelizaciones ayudan, sí, claro, si pueden la gente utilizar dentro de sus casas repelente, insecticida de uso doméstico también ayuda, utilización de manga larga y evitar andar en lugares donde pudiera haber casos de dengue. En el municipio ahorita no tenemos el riesgo, pero es importante limitar la propagación del mosco para poder controlar que no se enferme nuestra población. Gracias.